¡Familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto. En este caso, y como estáis viendo, en el título vamos a reaccionar al nuevo tema que ha sacado Obi junto a AD66 llamado Hallandale, o Hallandale, supongo que Hallandale, no sé, y un emoji de un cocodrilo. Eh, no sé qué significa, la verdad, me molaría que me lo pusieseis en los comentarios, pero bueno, no me quiero enrollar mucho, estoy en directo en YouTube, así que si me vais a hablar con el chat, pues es básicamente por eso. Y poquito más que añadir, eh, Obi, casi 300.000 visitas en menos de 15 horas. Cuidado con el asunto, eh, se pone seria la vaina. Pero bueno, os recuerdo como siempre que os podéis suscribir, podéis darle like, podéis comentar, todas esas vainas que se suelen pedir siempre al principio de los vídeos, y poquito más. Vamos allá, a ver qué tal está este temita. Vale, la instrumental me ha sonado un poco rara de primeras, eh, me ha sonado como un 808 un tanto raro ahí. ¿Qué pasa, José? Guapetón. ¿Cómo estás, mi niño? La de Milo. ¿Qué tal, Crocs? Tienes que reaccionar a Nueva del Keo. También, también la tengo que reaccionar, sí. Eh, lo que, lo que decía, la instrumental me ha sonado un poquito rara al empezar, sinceramente. Me ha ido como escalando en plan bonito, pero luego el pum me ha como descuadrado un poco. A ver. De camino a Hallander, es un... Hallander, ciudad, en Florida. Cuidado con el asunto, eh. Me tocará ir a Hallander. Chicos, tocará ir a Hallander de vacaciones. Vámonos, let's go. Ahí está, Ades, con el baguero en tú, que lo gusta. A ver, es un trapping. Es un trapping. Trapeíto. También te digo, quítale la cinta. Quítale la cinta al cocodrilo si tienes pelota. De cantante inversor de negocio, pase de empleado a jefe con mi socio, los dracos te casan, si tienen esposo, no miren la quinta, cajón tan nervioso. Yo soy gasolina, tiras con turbina, el más cabrón saliendo por todas las bocinas, quiere mi receta, pero no cocinan. Verme muerto es lo que se alucinan. Normal, pienso en facturar, millones contar. Yo soy un rostal, cabrón inmortal. A ver, se les da muy bien hacer trap. A esta gente, esta gente juega otro level en ese aspecto, ¿sabes? Pero tengo el contra de, de verdad, o sea, sonaré pesado y todo lo que quieras, pero la instrumental no me suena para nada bien, tío. Me suena muy, muy fuera, tío. No sé, no entiendo. ¡Suscríbete al canal! Cuidado, cuidado que son cuatro minutos de tema, ¿eh? Ha sonado un que miras, bobo. Ha sonado un que miras, bobo. Ha sonado un que miras, bobo, efectivamente. Bajo eso antes de irme, le explota el catch up y my nigga no cap. Ahora no quieran venir más roncar en el cuello si en casa. Quieren problema, pues bajen pa acá. Te vamos a dejar tuerto como a Fetty y guapi. No están en el cap. ¡Uf! Esa barra, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, a ver, le voy pillando como el toque, le voy pillando como el toquecillo, pero sí que es cierto que, que, no, se me hace un poco bola, tío, se me hace un poco bola de instrumental y que dure tanto, ¿sabes? Este mon, este mon, este mon, este mon, pero... Los demonios de Passenger, como Vinny a 200 en el Challenger, y ando como Cristiano en el Manchester, quemando set y bajando las libras de ley, esas son pa' vender, con tu baby de camino es Alander, se creen duro un John Paso y los Alander. Hay cosas, hay cosas que yo mejoraría, tío. Si la instrumental tuviese un buen 808, sería clave, sería God, porque lo que es las melodías y las cosas suenan muy bien. El tema, lo que viene siendo el concepto general del tema, me mola. De hecho, no me parece mal tema, ni mucho menos, ¿eh? O sea, me parece buen tema, pero sí que es cierto que, si hubiese cositas que se hubiesen mejorado, me hubiese resultado un tema muchísimo mejor. La verdad, sería un tema duro. Pero en este caso, como hay cositas que no, pues como que me queda un poquito más tirante, ¿sabes? Pero bueno, está guapo. Está guapo. Está guapo. Está guapo. Está guapo.